¡Aquí comienza Impacto! El Magazine de la Familia y el Transporte Impacto, donde usted es el protagonista en la dirección general de Impacto, les decimos muy pero muy buenas noches y bienvenidos a las noticias en titulares. Arma en mano, una mujer disparó dos veces contra la casa de la otra, al parecer por celos, mientras su acompañante le reclamaba que lo iba a meter en problemas y ella le preguntaba ¿Qué es lo que tienes con ella? Mire señores, este señor acabó de intentar robarme mi celular Ahí sí se tapa la jeta No señor, eso va para el Facebook, para que aprenda Aprenda a no ser rata Este es el rata que por robarle el celular a un ciclista lo tumbó, subiendo el mercado campesino Es el mismo rata que roba solo a los ciclistas y robó al hermano del excandidato a la alcaldía Jaime Andrés Beltrán Cuando iba a los dos por la carrera 33 en bicicleta y en un raponazo le robó el celular Ya debe estar guardado, debe estar modelando el rata miserable En Valledupar siguen los casos de indisciplina social y por eso se aumentan los contagios todos los días Serán más y más, no solamente en otras ciudades de Colombia sino en Bucaramanga porque como aquí en Valledupar violan borrachos, violaban el toque de queda y el decreto 1076 cerveza en mano agredieron a policías que atendían la llamada de la comunidad En Quirón todos los que estaban en ese barrio Villa de los Caballeros todos estaban como ustedes lo ven sin tapabocas era uno que otro el que tenía el tapabocas de resto la gran mayoría y por eso los vecinos llamaron a la policía y cuando dos patrulleros atendían el caso un grupo de ñeros o mejor dicho de desechables les tiraron piedra y agredieron a cuchillo a los policías cuatro de ellos están en la clínica de la policía en la 61 y los ratas también cuatro fueron capturados entre ellos como se escucha a ustedes que por parte de la comunidad ¿quiénes fueron los que cogieron del barrio La Villa de los Caballeros de Quirón? El San Gil así mientras trataba fue el accidente cuando este domiciliario motoloco bajaba a toda velocidad y en el siguiente video se van a ver cómo es que quedan los ratas los miserables los que se comen los pares se comen los semáforos y los que violan las normas de tránsito quedan agonizando brincando como las ratas en Florida Blanca el domingo en la madrugada a las 4 y 30 de la mañana los ocupantes de este carro que iban a exceso de velocidad y al parecer todos borrachos incluyendo el conductor se salieron de la vía en la quebrada Cañaveral y allí mismo entre la pera y el conjunto residencial Iroca cayeron en una cañada profunda y vea cómo quedó el carro y uno dice ¿por qué no se mataron esos borrachines? Ahora ponemos esta cámara Ahí viene Este es otro video de los otros ratas así es como atracan a esta pobre mujer los ratas se especializan en robar como aquí en el video que les presentamos la semana pasada donde esta señora chateaba y los mismos ratas de las mismas motos la atracaron Este y otros ratas que son los que viven en el sector de la Ciudadela Nuevo Orgigrón con un changón sin tiros y con unas piedras porque el conductor de la buseta no le daba dos mil pesos lo amenazaba con romperle los vidrios son los chirretes o los ratas que están cobrando peaje por permitir el paso de conductores de buses de taxis y otros vehículos si los amenazan con partirle los vidrios pero hay que partirles es la mula esos malditos En Toro Valle del Cauca dos ocupantes de un camión capturó la policía de tránsito cuando después de verificar el contenido del vehículo golpear los tanques se dieron cuenta que no sonaba como si llevara combustible sino como si llevara algo pensaron que era munición pero cuando verificaron el interior del tanque de combustible no llevaba tal sino llevaba era cualquier cantidad de detonadores que utiliza los terroristas para las minas quiebrapatas para los cilindros bomba y otros explosivos para atentar contra la fuerza pública y los erradicadores ¿Qué es esto? Esta funcionaria de la alcaldía que manifiesta que trabaja en la alcaldía y la señora se metió en contravía por la calle ¿Cómo ven esta señora acusada de que trabaja en la alcaldía de Pirón? Pero la conductora de este Kia Picanto de placa R-Y-Z-969 por poco se estrella contra un taxi que sí llevaba la vía y la vía no se quería mover que tenía que moverse era el otro porque ella iba bien y el que debía moverse era el conductor del taxi ¿Cómo la ven? Le escribimos al secretario de seguridad de Quirón o al secretario del interior del municipio de Quirón el mayor Juan Carlos Pinto Lorza y no quiso responder ¿Será que le están tapando algo a la vieja? Fue capturado en Piedecuesta un mototaxista que al parecer violó a varias mujeres y le surtó sus pertenencias Se trata de Luis Ernesto Rincón Chaparro de 38 años Aquí tenemos imágenes más claras del motopirata no, motorrata Luis Ernesto Rincón Chaparro de 38 años quien ya había sido condenado en el 2005 por violar a varias mujeres bajo la modalidad de mototaxista para que ustedes niñas, señoras padres de familia hermanos no manden a sus hermanas a sus hijas a sus cuñadas o a su mujer porque como este motopirata rata hay muchos motopiratas que son depravados otros son atracadores pero además de este que era depravado y las violaba también las atracaba y las dejaba cerca de la puerta de la casa del miserable Bueno, señores acaba de llegar la policía nacional e inclusive el carro de migración venezolanos jugando microfútbol en Bucaramanga en el barrio Santander la comunidad nos envía este video donde le agradece a la policía por los controles que hicieron con Migración Colombia en la cancha de fútbol del barrio Santander en donde no solo se reúnen para jugar fútbol a las altas horas de la noche violando los decretos de cuarentena obligatoria sino en muchos casos vendiendo marihuana metiendo perica y otros fumándose la hierba verde como los burros viejos en Medellín hasta a las ñeras se les dieron bolillo la policía para que respeten en el barrio Castilla cuando llegaron a una vivienda que le bajaran el volumen a la música y que se entraran y no salieran a hacer bochinche en la cuadra pero agarraron a los policías a botellazos y los policías le partieron la mula a más de uno inclusive a esos que querían vecinos defendiendo a la ñeramenta que no respeta la autoridad en pie de cuesta cuchillo pata y puño le dieron a este presunto rata que atracó a un ciudadano y se quiso escapar por entre un rastrojo pero los ñeros del barrio los muchachos lo cogieron y no solamente le dieron pata piedra y cuchillo sino que también le dieron unos buenos consejos se realizaron dos capturas por violación a la medida sanitaria artículo 368 del código penal estas personas fueron sorprendidas liderando una actividad no permitida una gallera en en Barranca Bermeja la policía capturó a esta pareja de infractores cuando estaban vendiendo licor y además estaban violando todas las medidas o los decretos de cuarentena obligatoria hasta que los capturaron los pusieron a buen recaudo en Bucaramanga los ocupantes de este Chevrolet Spark gris de placas de UZ838 los acusaron de intimidar a un ciudadano para robarlo y lo capturaron la policía los capturaron la policía después de la denuncia cuando subían por la calle 45 haciéndose los locos en el frente al San Camilo estas y otras informaciones del día estaremos presentándoles a ustedes en la presente misión de impacto para que por favor entren a su página de Facebook entren a su Facebook así nos están viendo por el canal 73 de Claro canal 49 de UNE canal 62 de Tigo UNE canal 73 de Cable Éxito canal 29 de TDT y por los sistemas de televisión comunitaria o parabólicas canal 80 de Claro Análogo para que ustedes le ayuden le den primero me gusta a la página ¿cierto? eso ahí es donde pone Samantha lo azul lo azul el puñito hacia arriba luego baja busca el video en vivo cuando esté el video en vivo le da play listo después de que le da play va hacia la parte de abajo donde despliega esta ventanita toca la ventanita dice que dice compartir a la izquierda a la esquina de abajo va a la derecha comparte donde están los tres matachitos y comparten todos los grupos las personas que más compartan van a tener premios de nuestros patrocinadores vamos con noticias en Valladupar una muchacha o una señora le dijo al marido lléveme hasta la casa de esa fofurufa para no decir mentiras y groserías entonces el tipo le dice ¿pero qué? ¿qué tiene? pues si quiere vamos y le pregunta que no tengo nada con ella que no sé qué más entonces la vieja ya había pelado por un revólver y cuando llegó a la puerta de la casa le dio dos tiros a la casa y le decía salga no sé qué y el marido preocupado por un revólver y el marido el marido a la casa vaya y usted va a ser quien es perra abre la puerta abre la puerta perra malparilla ábrela ábrela oye abre esa puerta perra ve a ver vamos no vas a ver la puerta dámela oye eso no es para esto vamos vamos no es para esto que tiene contigo dime que tiene contigo 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 no sé ni cómo se llama le decía pero también le disparaba en la puerta dos tiros le metió a la puerta de la casa y un vecino la grabó pero el tipo estaba más asustado porque me va a meter el problema ahora bueno las 9 de la noche 14 minutos seguimos con más noticias para todos los televidentes gracias por la sintonía en Bucaramanga este es el rata que por robarle el celular a un ciclista que se especializa en robar a los ciclistas ese rata ya lo reconocen mucho en el calle del barrio Girardot ese que se desplaza por Bucaramanga por varios sitios donde van los ciclistas que normalmente llevan el celular en el bolsillo de atrás de aquí de la camisa y el rata cuando va pasando los jala y no contento con eso a veces los tumba pero hasta que le roba el celular hasta que lo cogieron otra vez en el barrio Girardot lo cogieron ahí subiendo el mercado campesino perdón y muy reconocido escuchemos este rata para que es el mismo que según el concejal Jaime Andrés Beltrán ex candidato a la alcaldía de Bucaramanga que iba en la cicla con su hermano por la carrera 33 fue el que los tumbó por robarle el celular también este rata es muy reconocido y esperamos que con la denuncia del concejal y con la denuncia de las víctimas que estén viendo este video y reconozcan la placa de la moto pues que este rata pierda la moto que va para extinción de dominio por estar comprometida en un delito y el rata también se vaya a modelar un rato en la cuarentena y que se infecte un poquitico de por allá el coronavirus o lo pongan a limpiar los enfermos en la modelo mire señores este señor acabo de intentar robarme mi celular ahí si se tapa la jeta no señor eso va para el facebook para que aprenda aprenda a no ser rata oye aprenda a no ser rata ¿no? espere tantico placa tapa la moto con el casco la placa mire no si claro sin culpa como decía el consejero Jaime Andrés Betrán este es el mismo rata que tumbó a su hermano de la bicicleta por robarle el celular y por eso pues lo van a judicializar saludos a helados paché unos deliciosos helados caseros que venden a domicilio helados paché mire más adelante si puede encontrar eso helados paché mi amigo Julián Pacheco y a su padre a mí me gustan mucho los helados de fruta que ellos hacen me gusta mucho el helado de mangoviche me gusta el helado de mora el helado salpicón que es súper delicioso Julián Pacheco de helados paché si me escucha por favor no se lo olvide llevarme el pedido de helados lo estoy necesitando las 9 de la noche 17 minutos si encontramos no bueno más adelante tranquila no se preocupe en Valledupar siguen agrediendo a los policías en toda Colombia borrachos que los policías lo único que hacen es tratar ahora se les duplicó el trabajo porque no solamente tienen que atender las llamadas de la comunidad que son muchísimas de los ñeros que violen y por eso a usted a veces no le contesta porque es que son muchísimas las llamadas que entran a un cuadrante a un CAI y no hay suficiente personal para atenderlas las líneas se congestionan pero estos policías los llamó la misma comunidad para decirles que estaban violando el toque de que hay que estaban además bebiendo entonces la policía llegó a controlarlos y fueron agredidos estos policiales por esa parranda de ñeros allá delincuentes que después fueron judicializados para decirles que también de que a un hombre ¡Vamos! ¿Se ha preguntado qué tiene su colchón por dentro? En Espuma Santander producimos colchones con cremallera. ¡No se deje engañar! ¡Mire su colchón por dentro! ¡Cómprale Santander y sus impuestos se quedarán aquí! Y así obtenemos mejor salud, mejores vías, más empleo, mejor recreación y bienestar para la región. ¡Cómprale a Santander! ¡Cómprale a Espuma Santander! Y no se le olvide que estos son los consejos para que usted realice la revisión técnico-mecánica Reviter. La puede hacer en cualquiera de nuestros puntos. Realizar la revisión técnico-mecánica debe tener unas condiciones. Cuando usted revise o haga la revisión técnico-mecánica de su vehículo debe tener descargado el vehículo. O sea, no llevar una camioneta, ni una tractomula, ni un camión cargado. La alarma debe estar desactivada, la correcta presión de inflado de las llantas debe usted llevarla bien calibraditas. Debe llevar el carro limpio y sentapacubos. ¿Qué más debe hacer para la revisión técnico-mecánica? Hay que proteger a los que más amas, que es la familia. Por eso haga la revisión técnico-mecánica, protégala para que no le pague plata al tránsito. Saludos, motero, para nuestros televidentes. No se les olvide también que estamos en la sintonía. Bueno, Diana Charri, dice, pistola eléctrica para esos ratas, José. Marce Suárez, bendiciones por ser el excelente ser humano, que eres un gran ejemplo siempre que se siga siendo nuestra voz de justicia, José. Gracias. Marce Suárez, José. Dile a Mackenzie para que reciba al rata violador de Piedecuesta y lo haga vivir como se merece. Ya está más recomendado. Mar, Ramón Contreras, Josécito, Joséito, mis saludos. Ramón Contreras, mi amigo en la parada norte de Santander, a su bella esposa Herminda. Si es él, ¿no? Porque puede que sea otro de Casa de Cambios Carreño. Saludos en la parada norte de Santander, que tienen problemas graves allá con los vecinos del vecino país, que siguen haciendo de la suya paranda de ratas. Vamos con más noticias. Noticias que son en la ciudad de Quirón. Ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué tantísimos contagios? ¿Cómo se contagia la gente? Pues es que los fines de semana en casi todos los barrios, la gente más pobre, la gente que cuando se llegue a enfermar, se llegue a contagiar, ya le va a tocar morirse en la casa porque las urgencias ya no lo van a recibir. ¿Por qué? Porque las urgencias, el personal, las camas sucias están todas ocupadas. Los ventiladores también por la indisciplina de la gente. Yo quiero que observen bien este video, cómo fue que le dieron una pelea. La comunidad llamó porque había unos muchachos que estaban metiendo marihuana y estaban violando la cuarentena obligatoria en Villa de los Caballeros. Y salió toda la comunidad de chismosos y mire que ninguno de la comunidad ya va a tapabocas. Pero eso sí, los capturaron. Y hubo una asonada contra la policía, hubo cuatro capturados y capturaron inclusive dos viejas más. Y fuera de eso, tres policías que resultaron heridos. ¡Cállate a la jeta! ¿Con quién es? ¿Con quién es? ¿Y quién es la vieja esta? Amparo, Amparo y Chulo. Amparo y la llevaron. Cogieron, cogieron Amparo. Cogieron Amparo. ¿Qué vieja bruta, metes? Cogieron Amparo. ¿Ya se metió? Cogieron Amparo, oiga. ¡Uy, que puta que nada se llevó a llevar! ¡Ustedes vean! Cuando dos policías llegaron a controlar a los ñeros que estaban metiendo marihuana y escuchando a la comunidad, resulta que los ñeros agarraron una piedra y a cuchillo a los policías. ¡Qué vaina que ahora los policías en Colombia no pueden defenderse! Y resulta que mire, salieron todos los vecinos chismosidos, todos barbaritas. Y hasta los que grababan de una forma particular. Y dígame, ¿cuál de esos tiene tapabocas? Los únicos que tienen tapabocas son los policías. Sigamos escuchando. Mi amigo Ramón Contreras, de Casa de Cambios Carreños, en Villa del Rosario, Norte de Santander. ¿Y ella, Caterina, como la tienen? ¿Por la Caterina está sangrada o qué? ¿Qué es lo que tiene Caterina? Mírela, como está así. ¿Pero está sangrada? Está sangrada así. ¿Y qué le pasó a la primera policía? ¿Qué es lo que hizo? ¡Gracias! ¡Huya, Wilfred! A uno de los ratas le dieron cuchillo. Los mismos policías le dieron, al parecer, balas de goma, le dispararon perdigones y el rata estaba que se moría. Pues así mismo lo llevaron esposadito y lo echaron y a una vieja también le echaron. Y a uno le faltaban, dice, no, que ojo, que váyanse usted en la camioneta porque es que los policías de pronto en el CAI le dan. Pues policías en el CAI deben darles y bien duro, ¿yo? Y hacerle al submarino y hacerle la bolsita plástica en la cabeza y todas esas cosas. Claro que de eso no se van a morir, pero hay que hacerle todas esas cositas. ¿Por qué? Para que aprendan a respetar a la autoridad y vea. Dice que súbase, súbase, ¿cómo acaso es que están viendo una buseta de servicio público y ese ñelo sin camiseta y sin tapabocas y nada? Atrásame los cinco segundos para que escuche a la comunidad. Ya como que es que súbase, súbase. Más atrás, diez segunditos más atrás. Ahí. Aparte, listo, aparte. ¡Giovanni! 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 ¡Que lo acompañe! ¡Giovanni! ¡Es el familiar! ¡Giovanni! 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 ¡El familiar! y si vieron la mayoría viejas sancahuetas y familiares sancahuetas, en vez de dejarlos que se los llevaran por estar violando y vea a este a este vieron haberle dado también reclamándole al policía, hablándole casi que en la boca, en la cara al policía y al policía no meterle un tramacazo por las pelotas hay que estrenarlos, porque como así que reclamándole al policía y los otros pensando que no, que se vaya, que en la camioneta que llega una buseta de servicio público, o su carro mochilero, nada por eso me gusta lo que hace la comunidad, lo que hace la policía perdón, en contra de esa comunidad que le agradece la comunidad buena, le agradece que entonces, escúchese chañero, no se sabía con la traba que era lo que hablaba y fuera de eso agarrando al policía debía habernos metido un tramacazo también Hola que tal amigos de Colombia, ya les habla Aníbal Sensación Velázquez cantante y compositor Quiero informarles que hace como cuatro veces estuve un poquito embromado, o sea que tenía una rasquillita y una cosa en la garganta no me dejaba cantar bien, y unos dolores en las espaldas y me sentía un poquito enfermito y entonces me recomendaron al doctor Alex Alberto García en Bucaramanga y lo llamé por teléfono y me recomendó unas bigotas que curan yo las recomiendo muy bien porque la verdad me sirvieron bastante como la mano de Dios y se me quitó todo lo que tenía, que estoy cantando gotas que curan, recuerden que gotas que curan curó a Aníbal Sensación Velázquez y lo puede curar usted también llame al doctor Alex Alberto García 316-827-9046 si viene gente desde tan lejos o llama al doctor y le envían la medicina a domicilio usted porque también no lo hace teniéndolo por aquí cerquita haga lo mismo, pida la caja de la salud en gotas que curan a partir de la próxima semana ya prácticamente están listos los pedidos para pasar a despacharlos y evitar que usted si se contagia con coronavirus se muera así no más sino que se cure bien con las gotas que curan y se defienda porque los productos que tiene gotas que curan la caja de la salud elevan las defensas 9 de la noche, 27 minutos un pollo delicioso en la calle 45 que es abogado con hierbas como le gusta Ramón Contreras que sea un pollo que no le haga daño al sistema digestivo porque se ha abogado con hierbas no con condimentos, con pimienta, ni con comino, ni esa cosa que le cae mal a uno un pollo a la bróster, pollo asado con sopita además un pollo delicioso con... ¿qué más otras cosas tiene? bueno, y además tiene bandejas con carne bandejas con pollo, bandejas con mojarra frita todo delicioso con pollo asado, pollo a la bróster arroz con pollo, carne, bueno, todo delicioso en deli pollo el domicilio es gratis, 652-31-70 la bella Patricia Peña Sánchez está en la sintonía ya vamos a saludar a todos los que están compartiendo mientras tanto permítame saludar vamos con otra noticia que es en la ciudad de San Gil terrible, yo quiero que los motociclistas los domiciliarios esos que se tragan, perdonen que yo hablé así tan castizo pero voy a hablar como habla la comunidad que se tragan un semáforo en rojo que se comen un pare que hacen un giro prohibido yo quiero que miren bien la primera parte que es cuando se estrella pero que miren bien la segunda parte como es que quedan así changaleteando gracias a Dios pues no se murió pero va a quedar mal y de por vida se va a acordar ese domiciliario que por 3 mil pesos la vida no vale 3 mil pesos la vida vale más que no se puede poner a arriesgar la moto que no puede volver a hacer lo mismo esto es lo que yo espero que le pase a todos los domiciliarios que violan las normas de tránsito a que yo le José Velas que le desea mal a nadie a alguien no yo no le deseo mal a nadie sino que los mismos que actúan mal buscan cosas como esta y eso es lo que se merece la segunda parte del video esto es en San Gil en la carrera décima con calle 20 vea el muchacho de la calle la carrera lleva la vía y el de la calle 20 tenga se comió el pare un domiciliario vuelvo a poner esa partecita del video otra vez porque es tenaz como se lo come y pare ahí póngale pausa otra vez un poquitico y póngale pausa póngale pausa para que vea otra vez antecito cuando venga el motociclista de cerquita ahí párelo ahí mire el motociclista que viene por la carrera por la 10 por la carrera 10 lleva la vía cierto y de pronto le aparece un ñero en una motocicleta un domiciliario que eso es lo que le va a pasar a todos los domiciliarios que se siguen tragando los pares y pueden fregar a otros y a las personas que va bien le daño la moto al otro muchacho y el otro que hubo herido también pero mire él como que va brincando al lado del carro y así es como van a quedar brincando como las ratas todos esos que se tragan los semáforos ahora póngame el siguiente video mire ahí como quedó mire ahí como agonizaba que no lo movieran que no lo tocaran vea eso es el sistema como se llama nervioso del organismo la médula es lo que dice el doctor ese muchacho va a quedar mal de por vida ese muchacho va a subir fuerte la columna vertebral no va Dios quiera que pueda volver a caminar bien pero dice el doctor el neurólogo un amigo mío neurocirujano que lamentablemente las personas así las operen en los mejores cirujanos no quedan bien mire como le acabó la moto a otro y como se acabó él solito eso mismo y me da pena yo quiero escuchar a los televidentes quiero ver la opinión de los televidentes sobre este tema pero quiero leerlos porque que creen ustedes que es lo que se merecen todos esos malditos que se tragan los pares que se tragan los semáforos que se meten en contravía que atropellan a los ciudadanos a las personas que van por los andenes y que además hacen giros prohibidos se saltan los separadores vamos más adelante a leerlos pero mientras tanto yo voy a leer a las personas y voy a hacerle reconocimiento a los que están compartiendo a la bella Patricia Peña Sánchez que está compartiendo impacto gracias a Javier Rueda a Susana Ortiz una niña bonita una señora bonita que comparte Mariela Álvarez también Javier Rueda Pablo Coronel está compartiendo también Isaías Martínez Peña Zapata Vija Fernando Diego Henry Rondón de Multiservicio Fabián un placer saludarlo a Jaime Arenas también al familiar de Fabián Arenas que está viajando y delicioso trabajando y también por supuesto a Multiservicios Cade Cade que está en la sintonía Jaimito Arenas ahí en la calle 30 con carrera 12 y 13 saludos para él y también saludo a Zapata Vija Fernando Diego que comparte bastante gracias comparte también mi amigo Pablo Coronel John Jairo Cala León Barbero Carlos que sigue compartiendo en muchísimos grupos Barbero Carlos ya ganó vamos a ver si esta semana ganan más ya hemos llamado a algunos televidentes que han ganado no todos pero ya los hemos llamado a algunos también Jairo Jairo Alberto Agudelo también está en Sabana de Torres clasificado Sabana de Torres gracias Jairo Alberto Agudelo la bella Jenny Marcela que nunca se cansa de compartir uy en el conteo que llevo va en el segundo lugar y como siga compartiendo hoy en muchos grupos de clasificados de noticias y de denuncias pues Jenny Marcela la mujer bonita va a tener el premio el premio porque es una de las que más comparte está compartiendo también fuerte ya lo dijimos Pablo Coronel Valvero Carlos Javier Rueda está compartiendo fuerte la bella Patricia Peña Sánchez de Quinta Estrella Julio Alfredo Almendrales comparte también Mantilla Charle Leonor Tis Rodolfo Posada Mendes gracias don Rodolfo placer saludarlo usted que está siempre en la sintonía doña Socorro Prada Félix Rueda el gato que está en la sintonía muchas gracias en la ciudad de en Cartagena es que está el gato gato Félix saludos también para Jairo Alberto Agudelo que sigue compartiendo muy duro Darwin Urquijo Pacheco Darwin bacano Primo Cáceres que a veces se pierde casi no comparte Ruth Mora María Cristina Marín comparte también Javier Rueda que sigue estando duro Javier Rueda está para los primeros lugares también y la bella Dorillane Pino Rodríguez con Olga Leydis García Henry El Flautero también comparte bastante vamos con más noticias Fortilla Santanderiana de cascos y Chipichau en la casa del motociclista importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar además contamos con una amplia variedad en cascos tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Fort Plus Santanderiana de cascos y Chipichau en la casa del motociclista les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta estamos en la carrera 18 con 48 esquina la Concordia Bucaramanga saludos para ese gran líder del norte que se llama Marvin Hagler Mora también para McKenzie Beats que está bien en la sintonía no se los olvide que Santanderiana de cascos también le fía el soda si usted no tiene el soda le instala las parrillas le instala los candados ¡ojo! porque hoy ya se robaron otras cuatro motos solo en Bucaramanga no han llegado los reportes de Fiecuesta de Florida ni Heirón ni Libreja pero se han robado por no comprarles casco perdón escandado de disco y estos cascos el abatible 3400 usted lo puede cotizar en Chipichape Fort Plus y Santanderiana de cascos son cascos certificados y hay unos cascos muy con colores y diseños para mujer las mujeres motociclistas también van a la carrera 18 con 48 esquina en Bucaramanga hoy comieron en el restaurante mi viejo sazón una deliciosa bandeja paisa los sábados domingos y lunes hay bandeja paisa también allá platos en el menú deliciosos ¡uy! esa me gustó esa imagen bien Samantha hay mute peboriada las costillitas espaguetis gallina cabrito esos son los domingos los platos especiales y los festivos carne fresca sobre barriga pechuga frijolada champaina bueno de todo lo delicioso y los almuerzos corrientes con 16 menús diferentes pídalos al 685 1588 saludos a la bella señora Lady Rincon y a su esposo Jairo Andrés Falcón Freddy Regino está en la sintonía Odalinda Acuña gracias también por compartir impacto muy amables y bendiciones vamos con más noticias noticias que son en Florida Blanca heridos resultaron los ocupantes de este carro ¿quiénes? mírenlos aquí está el video estos tres o los ocupantes de ese carro que eran tres y el conductor iban al parecer en una perra que no sabía ni por dónde iban y pensó que el camino que estaban en el cielo porque el camino es llano pero vea cayeron a la cañada y uno dice bueno ¿por qué no se mata esa gente que no cuida su salud que violó la cuarentena se estrellaron a las cuatro y media de la mañana gracias a Dios no mataron a nadie pero ¿por qué no se acaban ellos solitos la selección natural de bebé el carro como quedó para pérdida total ese carro ni para chatarra vale la pena pero vea ahí se acabó totalmente el carro y los tres ocupantes quedaron heridos uno sí está grave pero uno dice bueno esa gente que les tenga el recuerdito de por vida para que se acuerden de que no deben violar las normas de que las cosas establecidas por Dios deben respetarlas y las autoridades dictan normas o las autoridades sean impuestas por Dios y deben respetar también a las autoridades necesita que le diseñen una página web diseño personalizado dominio hosting un año correos corporativos administrador de contenido chat online versiones versiones para móviles para que usted le llegue la publicidad de su empresa llame a Alejandro Porra Sánchez un diseñador un productor audiovisual una persona experta en community manager planes desde 400 mil pesos mensuales en adelante contáctelo 300-636-5027 porque al paso que vamos nos van a encerrar y las ventas que usted tenga en negocios deben ser virtuales y si usted no está preparado prepárese en Spirit Diseño Gráfico y no olvide que en Óptica Ojo 2020 también en la calle 35 a usted lo esperan la señora Caterine Diana Caterine Liscano y su esposo Franklin para brindarles a ustedes el servicio de examen visual gratuito ojo que es gratis y además cotice si quieren otra óptica cuánto le van en sus letras sus gafas y cotice allá en la calle 35 1241 pero pida la cita al 302 291 7749 o 317 485 1631 Noticias que son en Cali otra vez recuerdan este video del que le matamos la semana pasada donde estos ratas miren como atracan a esta señora que está chateando ahí tranquilita sentadita ahí en un arbolito está chateando cuando pasa el primer rata vean el rata ve que la señora está chateando y se devuelve ese rata siempre anda en compañía de otro ese rata anda en una ¿qué moto es esa? ay bendito Dios una criptón negra y la otra es una también de color rojo vean atracan a esa señora mientras el rata buchón ese como dice una televidente le quita las demás cosas y la amenaza el otro le quita el resto pero vean ahora vean el siguiente video la semana pasada volvieron a atracar este fin de semana vean esa señora esa muchacha estaba allá con su celular esperando el bus esperando el taxi no sé qué estaba esperando que la recogieran cuando va a pasar el mismo rata gordo veanlo el mismo rata que va en la moto se cambian de moto a veces y lo triste vean se devuelve si quiere adelante en los 5 segundos se devuelve luego le llega el otro rata por el otro lado el gordo buchón que ustedes vieron en el otro video mírelo ahí le apunta con un revólver mientras el otro rata de la criptón negra se baja y el rata como que briega para parar la moto bueno adelante los 10 segunditos normal cuando se van a ir mire el de la criptón negra arranca también y la muchacha queda gritando ahí o quién sabe si quedaría gritando al otro rata vea que no le prende la moto escuchemos lo que dice de ahí en adelante la moto del otro imagínate y ahí sola y nadie se capa de jani yo le estaba proponiendo al señor de aquí donde estaba con la meta yo le compré la reja de celta del señor mira ahí se le daña la moto si buscas calidad Grupo Maruel póngalo otra vez póngalo otra vez porque le quito el audio no se le escuche el audio si buscas calidad en electrónica lo encuentras en electrónica general Maruel Electrónica y Grupo Maruel la electrónica en cada punto siempre ofreciendo lo mejor envíos a nivel nacional esa es la electrónica más grande Grupo Maruel que queda en el centro comercial Bucacentro en el primer piso de la entrada usted encuentra todos los cables los dispositivos los equipos lo que usted necesite en electrónica Maruel Electrónica Especial el Grupo Maruel saludos para Robert y para su familia que está en la sintonía y no olviden que ya llegó volvió a unir en Bucalamanga después de la cuarentena este concesionario de motos ACATEI TBS y además ahora vende la Royal Enfield una motocicleta motocicletas inglesas la Royal Enfield las motocicletas inglesas que tienen un pedido grandísimo porque son motos clásicas súper bonitas como esta la Himalaya que es una moto rápida de freno de disco tiene también motos de cómo se llama la Intercepto la Continental que son del mismo cilindraje pero a mí realmente me gusta más la de la derecha y la moto más antigua del mundo en producción continua desde la segunda guerra mundial la moto Royal Enfield cómo le parece motos clásicas pídalas con solo la cédula con solo pero son sin solo la cédula ni sin la cédula con la huella de antilar se la entrega en ACATEI Motoboard de la carrera 27 33 28 vamos con más noticias noticias que son en la ciudad de Toro ah perdón en Quirón es esto en la vía ¿cómo se llama? en la vía Zapatoca o en la vía Palo Gordo más allá de todas maneras de la ciudad de la Nuevo Quirón mire este rata lo que hace este rata ve que no tiene para el vicio y atracar disque extorsionantes que cobran por pasarle a los conductores de los carros de bucetas que tenía que darle disque dos mil pesos sino le daba con un changón apuntándole supuestamente con un changón sin tiros y fue eso con una piedra escuchemos el video y lo triste es que el señor no pudo perfectamente se lo hubiera podido bajar y darle pero ¿qué pasó? pero llevaba a su esposa y llevaba a su hija y llevaba para la casita y que le acabara su carrito o que de pronto poner en peligro la integridad de la esposa y de la niña a este rata deben metérselo con toda porque como lloraba la niña le viola los derechos de infancia y adolescencia ya chelio ya chelio corrales para atrás váyase para atrás chelio váyase para atrás váyase para atrás chelio la llamamos la policía big pollo big pollo big pollo big pollo big pollo en la calle boulevard bolívar con carrera 23 los espera para que pida el pollo el pollo asado el pollo asado alabroster también en san francisco 9500 bandeja con pechuga la plancha con pollo asado con pollo alabroster el combo de pollo bueno y lo más rico que hay es el pollo asado pollo alabroster pero adelante donde están las hamburguesas los perros calientes para que usted lo pida al 300 452 76 30 o al 634 28 21 dos hamburguesas más papas a la francesa más gaseos al litro por solo 16 mil pesos dos perros calientes papas a la francesa gaseos al litro por solo 15 mil 999 pídalos diga que va de parte de impacto vamos con más noticias lancé cámaras y alarmas están en el centro comercial bucacentro frente al parque centenario en el tercer piso para que usted se deje asesorar y vaya y pregunte porque los ratas están alborotados y si usted no compra la seguridad la alarma y la cámara a usted lo pueden robar fácilmente usted las controla desde su celular lancé cámaras y alarmas en el tercer piso del centro comercial bucacentro los espera la señora Adriana don Alerio y todos vamos con noticias que son en la ciudad de Cali miento 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 si es en la ciudad de Cali no mentiras me estoy perdido ah es en la ciudad es en Cali no cerca de Cali en Toro vaya del Cauca increíble pero mire los conductores o el conductor de este camión y su acompañante llevaban en el tanque de la gasolina pónganme el video llevaban mire lo que llevaban le buscaron le removieron el tanque porque sonaba como raro y como así que usted no lleva combustible ACPM perdón ya el camión no lleva ACPM sino que llevaba era otra cosa pues le soltaron el tanque se lo abrieron y encontraron cantidad de detonadores eléctricos que usan los terroristas para quitarle las piernas o mutilar o matar a los soldados o a los policías que hacen erradicación de cultivos ilícitos o para colocarlo en las escuelas donde mutilan niños donde mutilan y matan campesinos estos detonadores son utilizados para iniciar los explosivos y por eso señor general Carlos Ernesto Rodríguez Cortés ¿cómo fue la captura de estos delincuentes y la incautación de este material bélico? En las últimas horas la Policía Nacional en su especialidad de tránsito y transporte en las vías del departamento del Valle del Cauca en el municipio de Toro logra la inmovilización de un vehículo camión la captura de dos ciudadanos quienes llevaban en la modalidad de caleta en el tanque del combustible 47 mil 200 detonadores eléctricos estas personas fueron judicializadas por el tráfico deporte de armas de fuego es importante recordar y resaltar que hace cerca de seis meses en el departamento del Cauca fallecieron siete ciudadanos cuando un vehículo cuando al parecer transportaba estos detonadores hace explosión y fallecen los ciudadanos es decir que en este momento detectamos un camión que es un camión bomba puesto que estos explosivos pueden generar destrucción del automotor y en muchos metros a su entorno es claro que estos explosivos eran trasladados para el bajo cauca antioqueño y el sector de Urabá donde delinquen permanentemente el clan del golfo los caparros el n y el grupo amigos de colombia le saluda su cantante al si acosta para comentarle que hace poquito un poquito delicado de salud pero gracias al centro naturista del doctor Alex Alberto García en la ciudad de Bucaramanga hoy en día gozo de buena salud se los dice su amigo y cantante al si acosta gotas que cura del doctor Alex Alberto García y no se nos olvide escuchar mi canción que dice no renunciaré ni a tus ojos ni a tus brazos ni a tu boca ni a tu risa ni a tu loco proceder muchas gracias y no se nos olviden este consejo gotas que cura Forplas somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Afeti y Dimar visítenos en la carrera 18 número 48 02 esquina La Concordia usted también consigue los candados para las motos para que usted no se vaya a dejar robar la moto porque los ratas siguen alborotados voy a saludar a los televidentes que están comentando y que están compartiendo a Méndez Manuel gracias a Javier Rueda gracias por ayudarnos a compartir que está bastante fuerte bien Manuel Méndez Lucía Duarte en Santa Marta en la Bahía de América gracias Lucía Duarte que se ha compartido con tu familia ¿qué pasó? Ari Suárez Martínez también nos está compartiendo muchas gracias está compartiendo también Luz Vilbera Rojas gracias porque está bastante fuerte Raúl Darío Isa Sánchez una persona correcta Rafa Mendoza el hombre que dice que José Alcalde Wilson Hernández que también nos apoya gracias no somos candidatos pero la gente nos está candidatizando que eso quede muy claro Yamile Serrano que sigue compartiendo esa bella mujer que nos comparte siempre está compartiendo también Ricardo Amaya gracias Ricardo Amaya por estar compartiendo con nosotros Edgar Andrés Pino Rincón Diana Charri gracias bella mujer sigue compartiendo que mujer tan bonita Edgar Andrés Pino Rincón con su esposa su familia siguen compartiendo Méndez Manuel y todas las personas que siguen compartiendo impacto mil y mil bendiciones y gracias por ayudarnos permanentemente para que este noticiero se vea más en toda Colombia y en todos los santandereanos Eduardo Afanador también está compartiendo gracias Marielena Avila Rincón Eduardo Afanador ya lo dijimos que comparte fuerte comparte fuerte también Pablito Coronel Rafa Mendoza Mendoza Márquez también saludo para el patrullero de impacto en el Catatumbo Freddy Márquez Amaya que siempre nos mantiene actualizado con buenas noticias gracias a toda la gente de Ocaña que están en la sintonía a Ábrego a Convención la playa de Belén a todos los amigos en San Gil nos sintoniza el dirigente de los motociclistas y exconsejal de San Gil Juan Carlos Sánchez Cominos para su hermano que está en la sintonía igualmente para su hermana Bella Elizabeth para Marvin Hagler Mora que sigue compartiendo Olga Ladies García Javier Rueda y todas las personas que comparten a las 9 de la noche 48 minutos noticias que son en Girón que tal esta vieja que dice que era funcionaria de la alcaldía se podía meter en contravía y que nadie le podía decir nada estuvimos llamando al alcalde Girón no nos contestó no nos contestó tampoco el secretario de gobierno Juan Carlos Pinto ¿por qué protegen a esa señora? ¿por qué tanto silencio? tienen que dar la explicación a la comunidad ¿por qué esa señora del carro no le amaneció en los patios? si mire la barrabasada la infracción que cometió ¿qué es esto? la funcionaria de la alcaldía manifiesta que trabaja en la alcaldía y la señora se metió en contravía por la calle 29 de la Alameda y ahora la señora dice que no se quita de ahí porque ella funcionó en la alcaldía y le está peleando aquí al taxista que viene por su vida como debe ser entonces pues eso es preocupante que una persona que trabaje en la alcaldía tenga esos pensamientos y tras derechos se meta en contravía y no fue por una mitad de cuadra sino hubiera sido por más de como más de 600 metros que se metió la señora y todavía sale y dice que ya no se quita es que eso es terrible la ciudadanía y el Estado debería tomar tomar acciones contra esta señora ya que pues más sin embargo se le está manifestando que está en contravía y no se quiere quitar en franco abogados y asociados contamos con un equipo de abogados expertos en las diferentes áreas del derecho que le asesorarán y representarán cuando usted más lo necesite recuerde que usted y su caso merecen justicia revisión técnico-mecánica está en el anillo vial en la vía Chimitá a Centrabastos usted encuentra allí la revisión que le debe hacer a su camión a su volqueta a su camioneta a su bus al taxi a la motocicleta y si quiere un servicio más especializado también lo puede hacer en Diagnostimotos de la calle 61 y Revitet tiene un nuevo punto de atención para los televidentes y las personas que necesiten hacer la revisión técnico-mecánica en la avenida La Rosita también está Revitet los está esperando para atenderlos a todos los televidentes de impacto saludos a nuestros amigos a Víctor Arciniegas que están en la sintonía gracias también saludos para quien más uy son muchas personas que están comentando mil y mil bendiciones para todos ellos Diego Landazabal y su bella esposa también que está sintonizándonos gracias igualmente nos sintoniza José Danilo Hernández Andrés Álvarez bueno muchas personas más que están siempre en la franja con nosotros necesitamos que compartan bastante noticiero y que comenten ahora más adelante vamos a poner una noticia para que la gente empiece a comentar vamos con esta noticia que es en la ciudad de ¿dónde? en la ciudad de Piedecuesta recuerdan al motorrata que llevaba especialmente o el tipo se especializaba en llevar a muchachas bonitas o a señoras bonitas o jóvenes en la motocicleta ofrecerle los servicios si le pedían ¿cuánto me lleva? no ¿cuánto vale para allá? vale tanto no, yo le llevo menos pero lo que no sabían las mujeres es que el rata las iba con un cuchillo a atacar y a obligarlas a tener relaciones con él a obligarlas a ¿cómo se llama? a violarlas violó más de 14 muchachas y había estado pagando cárcel también por ese delito salió y motorrata igualito pero pilas los señores las madres de familia los padres de familia los esposos que no dejen ir solas a su esposa y que se monten a piratas los padres de familia que no dejen ir solas a sus hijas que se monten en piratas los hermanos que cuiden a sus hermanitas familiares también los vecinos de barrio pilas porque entre la piratería hay muchos ratas y muchos violadores como este que ya pagó cárcel Lorenzo Lizarazzo y la señora se metió en contravía fue capturado en Piedecuesta un mototaxista que al parecer violó a varias mujeres y le surtó sus pertenencias se trata de Luis Ernesto Rincón Chaparro de 38 años quien ya había sido condenado en 2005 por hechos similares en perjuicio de otras ocho víctimas según las nuevas denuncias en su contra este mototaxista aprovechó las medidas de aislamiento que rigen desde finales de marzo por la pandemia del COVID-19 para desviarse de sus rutas cuando llevaba mujeres que pedían su servicio las engañaba diciéndoles que debía evadir los puestos de control permanente del pico y cédula en el área metropolitana y las conducía a zonas boscosas en trayectos hasta de 10 kilómetros hacia sitios despoblados estando allí se valía de un arma blanca para intimidar a sus víctimas y accederlas sexualmente sometiéndolas a todo tipo de vehámenes y quitándoles sus objetos de valor después las dejaba cerca a sus casas amenazándolas con causarles daño a ellas o a sus familias si denunciaban en el momento de su captura le fue decomisada una motocicleta Honda CV-110 de placa ZTQ-99C color azul un cuchillo tres celulares y un reloj entre otros elementos probatorios fue puesto a disposición de la fiscal sexta Ligia Jaimes que lo presentará en audiencia pública por su presunta responsabilidad en los delitos de acceso carnal violento agravado en concurso heterogéneo con acto sexual violento y hurto calificado y agravado santanderiana de casco los espera para que compren estos cascos para los discos de la moto las parrillas las defensas los mortabaules toda la personalización de las motos en la carrera 18 con 48 y ahora las llantas llantas espectaculares para todas las motos para cualquier tipo de moto y no se le olvide los impermeables también para que usted no lo coja la lluvia de esta manera sino que sea un impermeable que le sirva a usted la carrera 18 calle 48 esquina de la concordia diga que va de parte de impacto no se les olvide gotas que curan el doctor Alberto García pero no se le olvide que también la óptica ojos 20-20 les ayuda para que usted tenga una salud visual excelente las gafas los lentes son en óptica ojos 20-20 calle 35 12-41 pero pida la cita a 302 291 77 49 o 317 485 16 31 qué tal este chocolate casero como le gusta a mi amigo Ramón Contreras de Cambios Carreños a su esposa Hilda muchas gracias también saludos para Lidio Mantilla Quiñones de Río Negro que le gusta el cacao así de esta manera 322 213 40 60 para que lo pide porque es 70% cacao 30% azúcar y también el chocolate totalmente sin azúcar puro lo vende chocolate El Saman 302 213 40 60 pedidos a domicilio y los chorizos deliciosos que para que usted los cocine en Guarapo yo los cocine en Polimalta delicioso y las arepas de maíz blanco muy ricas y las arepas de maíz amarillo molido también ricas usted puede pedirlas a este whatsapp o llamarlo 318 531 20 28 las 9 de la noche 56 minutos noticias que son en Bucaramanga la comunidad nos envía este video donde agradece a la Policía de Migración Colombia que estos controles se sigan haciendo porque no solamente son colombianos sino esos ratas del vecino del país que aquí llegan a hacer lo que quieren y a violar la cuarentena obligatoria en la cancha del barrio Santander les cayeron algunos estaban metiendo marihuana y otros simplemente estaban haciendo deporte bueno señores acaba de llegar la Policía Nacional e inclusive el carro de migración venezolanos jugando microfútbol ahora van a ser sancionados a esos desadaptados que no cumplen el decreto departamental que bueno que la Policía Nacional haya hecho presencia y tome cartas sobre esta situación lamentable este es el pan de cada día todos los días sacan esta cancha en el barrio Santander por eso le damos gracias a la Policía Nacional que ejecute estas normas de vigilancia y seguridad ahí se los llevan se los llevan arrestados muy bien felicitaciones a Migración Colombia felicitaciones a la Policía Nacional esto es lo que esperamos que hagan lo que pasa es que hay tantos requerimientos hay tanto desordenado que no escapa no da abasto tan poca policía que tenemos y eso que tenemos suficiente policía en Bucaramanga y el área metropolitana pero hay que poner en cintura y todos los de Migración Colombia también expulsar a esa gente del vecino país que esos ratas miserables a veces no merecen vivir en este país mantenimiento y reparación de computadores llame a Pablo Sparsal 311-480-5562 las consolas de sonido los Xbox los videojuegos los de segunda él se los compra se los arregla y si no tienen arreglo se los compra para repuestos llámenlo 311-480-5562 los computadores de mesa y los portátiles también se los arregla y se los lleva a domicilio las 9 de la noche 58 minutos del Ipollo en la calle 45-12-41 Juan Carlos Castellanos y su esposa Amparo con sus muchachos los espera para darles a ustedes el pollo de la mejor calidad porque es un pollo adobado con hierbas sin condimentos pollo que no le hace daño a nadie pida la domicilio 652-3170 saludos a Laurita Campos que está en la sintonía noticias que son a las hormiguitas culonas Ramón Contreras a mi amigo Alirio Mantilla presidente de los renegados que le gustan a su esposa Yolanda Mantilla Quiñones a su esposa perdón a su hermana discúlpeme también a los amigos de Río Negro a la señora directora de tránsito de Bucaramanga la doctora Andrea Méndez a la doctora Eva del Pilar directora de tránsito de Florida Blanca también le gustan 310-8094-971 310-8094-971 para que pida las hormigas culonas a mi amigo Fercho saludos 9 de la noche 58 minutos noticias que son en la ciudad de Medellín hasta a las ñeras ustedes que opinan de esa gente que no respeta la cuarentena obligatoria que les dice entrese usen tapabocas como en el barrio Villa los caballeros casi ninguno tenía tapabocas en Medellín en los barrios la gente no voy a leer los comentarios de los televidentes que me digan ya hablen sobre este tema por eso que no es la compañía que no venga haře que no venga la mojera que no venga ¡Mira! 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 ¡No lo dejes entrar! 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 Esa parranda de diñeros que pueden violar las normas impunemente, sin tapabocas, están en la calle. Cuando llegan los policías, entonces, agredir a los policías en vez de agredir a los vecinos que no hacen las cosas de manera correcta, pues ahí se llevaron los suyos. Voy a saludar a los televidentes. Tatiana Mercedes Ortega, que está en la sintonía, muchas gracias. A Mendoza Márquez, que también nos está sintonizando, Mabel Rocío Romero Grimaldos. Dice que de Lipollo, excelente, dice Mendoza Márquez, que lo pidió. Gracias, José Velázquez, señor alcalde de Bucaramanga, lo vamos a cambiar por el bien del pueblo. Ustedes se quieren que yo sea candidato, pues vamos a ser. Liliana Cuevas, que dice chorizo 100% carne de cerdos deliciosos y artesanales. José, donde no estoy de acuerdo con la piratería, pero con esa crisis que estamos todo debe ser permitido para trabajar honradamente. Celino Parada, también dice Andrés Macías. José Velázquez, soy del Poder Amarillo para informar que hay un control de carros piratas en toda la calle 41 con 33 esquinas para que hagan el favor y me colabore con el tránsito. Que hay que hacer un control de piratas a esta hora, bueno, muy tarde, ¿no? Pablo Coronel, la niña Popes Popes, aprovecha la oportunidad, dice. También Hernán Paipa, ese rata tiene que pagar en la cárcel, se paga todo, dice el que por el violador de Piedecuesta, Ari Suárez Martínez. Mendoza Márquez, Celino Parada. Juan Pérez Araque, desde Sogamoso, Boyacá, con su esposa Juan Pérez Araque, bacano. X Martínez, a su amigo Sergio Córdoba. También en la sintonía Sergio Mendoza, Lucía Duarte, Wilson Hernández. Hernán Paipa, María Edi Piñérez, felicitaciones a todos los servidores públicos que trabajan y que hacen lo correcto. Muy bien, La Luz Vargas, señora Bonita. Todos blancos, todos negros deben pagar comparendos, todo mundo, los que violan las normas. José Danilo Hernández, Andrés Álvarez. José Danilo Hernández, Andrés Álvarez, que sigue también en la sintonía y compartiendo. Liliana, Lina Marcela Calderón. Hola, señora Niña Bonita. En Girón, de ese salud de bendiciones, que Dios me le siga dando muchos éxitos y muchos años más para seguir viendo su programa, que me encanta. Dice esta bella mujer que vive en el municipio de Girón. Henry Flautero. También están en la sintonía, gracias. Dorillané Pirro Rodríguez. Y comparte también Enrique Sosa. ¿Quién más? Bueno, todas las personas que están compartiendo. Vamos con noticias. Noticias que son en la ciudad de Piedecuesta. Pero antes vamos a que usted... No, ya esa ya la pasamos, la delancé, pero de todas maneras, una sola vez, ¿no? 3.18, 3.50, 0.5.10, para que pida las cámaras desde 20, 50 y 100 mil pesos en hacer cámaras y alarmas. Y en la carrera 27, 33, 28, entre 33 y 34 está AKT, que le tiene las motos señoriteras. Yo creo que hay que cambiar, porque me lo busca mañana a otras motos diferentes, ¿sí? Para que no las repitamos. En la negro camuflado, las TBS, motos espectaculares, bonitas y unos precios supereconómicos. También la Royal Enfield, las Himalayas, todas las motocicletas bellísimas las consigue. Ahí mismo, diga que va de parte de impacto. Noticias que son en Piedecuesta, donde fue un muchacho, lo acusan de que estaba robando, estaba atracando con cuchillo. Pues se le vinieron otros muchachos como entre cinco. El muchacho saltó por un potrero, se metió, pero allá también le dieron cuchillo, piedra y pata. El muchacho saltó por un potrero, se metió. El muchacho saltó por un potrero, se metió. Bueno, ¿qué tal eso? Así, ese rata cayó, a pesar de que intentó levantarse herido, lo llevaron para la clínica y parece que el rata está entre la vida y la muerte. El domingo estuve comiendo delicioso, ¿en dónde? Un lebranche frito y una sierra frita. ¡Qué delicia! Gracias, Roger. Gracias, Laurita, de la cazuela de Roger en la calle 54, 17B39, diagonal Acopetran. Hay unos que me gustan con arroz blanco, a mí me gusta con arroz con coco. Así que lleve con suero, coscojas de platacón y con suero costeño, por supuesto. Y además, ¿qué tal estas cazuelas y el trifásico? En la cazuela de Roger, haga los pedidos al 641-2528 o 311-8625-726 o 318-629-39-494. Saludos al viejo Roger, que está en la sintonía. Noticias que son en Barranca Bermeja. ¿Cómo fue la que la policía capturó a esta parejita de ratas que estaban violando la cuarentena y pensando que no era con ellos vendiendo tragos y fuera de eso en aglomeración de gente? Coronel, buenas noches. Se realizaron dos capturas por violación a la medida sanitaria, artículo 368 del Código Penal. Estas personas fueron sorprendidas liderando una actividad no permitida, una gallera en el barrio Bendición de Dios. Asimismo, se realizó la suspensión de actividad económica de este mismo establecimiento público. Se recibieron un total de 646 llamadas, de las cuales 22 corresponden a casos de riña, 40 por alteración a la tranquilidad. Llamado, nuevamente, es a la disciplina social. Bueno, sí, señor, porque es que debemos, la gente está muy indisciplinada y nos vamos a contagiar. No hay urgencias. Mira, en este momento se ha ido a enfermar cualquier persona, cualquiera de nosotros, pero que Dios no nos va a permitir porque Dios cuida a mi familia, cuida a mis televidentes, hago las cosas correctas, oro. Y oro por mis televidentes, por los patrocinadores, por las personas que trabajan conmigo, por el canal. Dios nos cuida, pero las personas que se enfermen por desordenados se van a morir porque ni por urgencia lo van a recibir. Las clínicas están así y no hay camasus y no hay ventiladores. Se van a morir. Pablo Coronel, saludo y gracias por estar compartiendo. Marce Suárez, Domingo Cavanzo, Gilberto Pavón, Hugo Alizander Afanador, gracias. Hóganme videos de noticias. Carlos Eduardo Santos, Sepúlveda, a la bella señora Azucena Ortiz, que ha compartido impacto. Luz Barrera, también sigue compartiendo. Muchas gracias. Igualmente, Chaira Barrera, gracias. Consuelo y Pedro, que están en vivo, me dice Chaira. Darwin Urquijo, Jonathan Esteves, Pedro Jesús Rodríguez Cáceres. Mi amigo Omar Díaz Capulina, en San Cristóbal, Álvaro Vargas, también en San Cristóbal. El médico Julio Miranda, en Colón. Joan More, en tonos para americanos, en Coloncito. Carlos Eduardo Oviedo Chávez, también en la sintonía. Don Carlos Ramírez, muchas gracias. Don Carlitos, a su bella esposa, también a su hijo, que están en la sintonía. Monra Zanabria, Gregory Roa Acero. José Mario Méndez, que sigue compartiendo en todos los grupos el duro de Santanderiana de Cascos. José Luis Pérez, Hernán Mora Carrillo, que estaba perdido, hermano. ¿Qué pasó? También está compartiendo Yulda, gracias. Diana Duarte, que nos comparte bastante. Esa bella mujer nos comparte. Diana Duarte, Yolanda Herrera Sarmiento. Señora Yolanda, un placer a su esposa, a sus hijitos. Carlos Flores, Juan González. Potobox Creativo, también en sintonía. Alejandro Porras, mi amigo Lepozán. Aide Pico, Lusaida Botero. Domingo Cavanzo, que no estuve de cumpleaños. También Nelly Salas, el pastor Jesús Alberto Roa de Casarroca. Luis Ovidio Sierra, Gilberto Pavón, Domingo Cayamire Martínez. Bueno, tantas personas que hayan como nosotros en la sintonía. Luis Lorenzo Rodríguez Hernández, también muchas gracias. Señoras y señores, voy a hacer una oración por todos ustedes o por todos nosotros. Para que Dios nos siga protegiendo y darte gracias, Señor. Porque pasó un fin de semana, pasamos encerraditos cuidándonos, cuidando a nuestras familias. Señor, y tú nos cuidas. Gracias, Señor, por la sabiduría que le dan nuestros alcaldes y nuestros gobernadores. Para que la gente no piense que puede bailar todos los días el pico y cédula. Que no tienen derecho a cuidarse porque quieren comer. Quieren enfermarse, quieren morirse o quieren comer, Señor. De nadie no he escuchado que nadie se muera de hambre. Nadie se ha muerto de hambre, Señor. Pero de coronavirus sí se han muerto muchos y muchos amigos míos también, Señor. Cuida a esas personas desordenadas y bien porque el centro de Bucaramanga hoy se ve bonito, despejado. Y nos vemos libres de contagios en las aglomeraciones de gente que nos respetan. Cuídanos, Señor, síguenos cuidando. Prosperanos para que no nos falte a quienes hacemos las cosas correctas. No renegamos, Señor, sino que te damos gracias porque esta pandemia, esta cuarentena, nos acerca más a ti. Te damos gracias, Señor, en tu nombre y en el poderoso nombre de Jesús. Saludos, motero. Buenas noches. Chao. Aquí termina. Impacto.